Si a mi me matan, yo hago las tareas para que el equipo gane, pero si el equipo a mi me sacan, yo no hago las tareas para que el equipo pierda ¡Te despediste! ¡No, vamos a despedir! ¡Te despediste! ¡Te despediste! ¡Hey! ¡Hola aventureros! ¡Vamos a abrir! ¡Hola wey! ¡Vamos a abrir de los youtubers! Falta un aventurero del mes, por ahí hay algunas publicaciones de algunos aventureros que dicen ¿Cómo es posible que le den reconocimiento a tres nada más si somos millones? Crack, ¿no podemos poner un millón de fotos aquí? ¡Gracias!